A nuestro quehacer docente. Esperamos que sea de su agrado, que cumpla con sus expectativas. Cualquier duda, sin duda, nuestros instructores las sabrán responder y si no en su defecto la harán más amplia. Eso, eso, ténganlo por seguro. Vamos a tener un problema para cada solución. Sí, maestro, siendo las once con catorce, damos inicio a este curso taller en línea, producción de videos. A nombre del maestro David, la maestra Nayeli y la maestra Nd, que van a ser instructivos, les dejo cámaras y micrófonos. Mucho éxito, maestros, y esperemos que sea de su agrado este curso taller. Adelante, maestro David, dejo cámaras y micrófonos en sus manos. Gracias, profe Israel. Bien, pues, bienvenidos todos a este curso. Presento, mi nombre es David Roque. Estoy adscrito al CESIT número uno, Gonzalo Vázquez Vela. Y, bueno, algunos ya me ubicarán ahí algunas sesiones de diplomado. Estoy con la maestra Nayeli Castillo, también de CESIT 1. La maestra Nd, por ahí también anda, también de CESIT 1. La maestra Claudia Romero también nos va a apoyar como instructora y el profesor Ángel Osiris. En los diferentes grupos que se conformaron, pues, para este curso. El curso se llama Producción de Videos Educativos. Y lo que vamos a tratar de generar, lo que vamos a generar, son videos que nos apoyen en nuestras clases. Entonces, este curso surgió en pandemia, dada la necesidad que teníamos de estar produciendo material para nuestros alumnos. El objetivo es este, que nosotros podamos hacer instructivos, podamos hacer clases, y que estas clases, pues, ya estén editadas, el video editado, preparado para que podamos nosotros, este, trabajarlo con nuestros alumnos. Entonces, en una primera etapa vamos a ver características del programa que vamos a utilizar. Se llama Filmora. Es un programa que, bueno, originalmente es de pago, pero nos permite utilizarlo con su manera de publicidad. Permítame. Ok, espero que me escuchen un poquito. Sí. A ver, vamos a intentar sin manos libres. ¿Me escuchan mejor? Sí, se la escucha. Sí. Bien. Les comentaba que vamos a tratar de generar estas clases. La primera etapa es generar este material que nosotros vamos a editar para darle una mejor presentación. En segundo término, pues, vamos a, digamos que ya que tuvimos ese material, puede no ser un video, sino pueden ser varios, que puede ser mediante una captura de pantalla o grabar con nuestro celular, irlos uniendo para formar lo que sería nuestra clase, nuestro instructivo completo. Y, por último, lo que es la publicación. La publicación, bueno, la vamos a hacer a través de YouTube, que es un medio masivo, genérico. Bueno, todos tenemos. Tenemos también, con los privilegios de nuestras cuentas institucionales, también tenemos el servicio de la plataforma Stream, que es como un YouTube, pero privado nada más para los que somos, los que tenemos cuenta arrobaipn.mx. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Pues, el curso dura toda la semana. De este, hoy empezamos lunes 23, me parece que termina el viernes, me parece que es 27. Nos vamos a estar conectando en estas sesiones. Vamos a estar explicando las acciones a realizar. Nos tardaremos entre media hora, una hora con esta explicación. Y después procedemos a la sesión de preguntas y respuestas. Les sugerimos o les pedimos, cuando se esté haciendo la explicación, pues, ustedes ir anotando sus dudas para que al final venga esa explicación. La sesión ya se está grabando. Bueno, recibieron un correo hace como una media hora, donde vienen algunos datos, que es el link para iniciar estas sesiones. Viene un link para unirse a un grupo de Teams, que en el grupo de Teams es donde está programada esta reunión, y ahí van a poder observar este video en cuanto se termine o se corte la grabación. Lo van a poder ustedes repetir. También, en el paso de los días, pues, estos videos también se van a editar y se van a subir a la plataforma CINADEP. La plataforma CINADEP, bueno, es un canal de YouTube, donde ustedes encontrarán los videos, pues, de la mayoría de los cursos que se han impartido por CINADEP o de las dos ediciones de los diplomados. Entonces, si nos surge mucho, bueno, pues, podemos entrar a Teams y ahí vamos a ver esta grabación sin edición. Y más adelante, bueno, se publicará la versión editada, ¿vale? Para la entrega de actividades, vamos a trabajar con una plataforma Model. Este, lo voy a abrir aquí. La plataforma Model está en la dirección S60CINADEP.com. Cuando ustedes ingresen, va a aparecer así. ¿Lo estoy compartiendo? Gracias. Gracias. Listo. Entonces, bueno, la dirección S60. Aquí arriba van a ver el link o la dirección. Sobre todo hay que anotarla en la barra de direcciones o en el correo que les envié y este link. Si nosotros lo buscamos en Google, digamos que no estamos pagando la publicidad y que nos ponga en primer orden en la lista de la búsqueda, entonces a veces nos manda un listado de muchas búsquedas y no aparecemos. Por eso les sugiero en la barra de direcciones del navegador escribir la dirección completa. Cada uno de ustedes se registró mediante un formulario de Google. Entonces, en ese formulario lo que ustedes anotaron fue una dirección del correo electrónico. Sus datos para el campo de usuario y el campo de contraseña es el correo que ustedes registraron. Por ejemplo, mi correo con el que estoy registrado es ipn.mx, arroba ipn.mx. Ese sería mi correo, el que ustedes están viendo ahí. Simplemente le voy a quitar todo lo que esté, hasta el arroba también la quito. Y bueno, en la contraseña o el password, ese también va a ser mi, lo mismo que tengo arriba. Vamos a iniciar sesión y cuando iniciamos sesión nos van a aparecer o nos va a aparecer aquí ya el acceso al curso en módulo para que nosotros podamos realizar las actividades. ¿Qué más vamos a encontrarnos aquí? Bueno, aquí va a estar la secuencia de materiales que vamos a trabajar nosotros y qué es lo que vamos a entregar. Aquí en el caso de la sesión está el video de la sesión anterior, es muy similar. Lo voy a dejar para referencia, ¿por qué? Porque es la instalación de Filmora, que es el programa que vamos a utilizar. Pero más adelante lo vamos a reemplazar por el de esta edición. Digamos que para que ustedes ya tengan aquí el material y se pueda trabajar. Vamos a regresar al inicio de nuestro curso. Igual también, si no recuerdan el correo donde estaba el link para poder ingresar a estas sesiones el día de mañana, también si entran a la plataforma, va a estar aquí disponible el link. Entonces, entran ahí y nuevamente los lleva a estas sesiones en video. Lineamientos, esto es importante. La constancia que van a obtener es por 40 horas, viene con evaluación. Ya viene sellada o validada por DEMS. El total de las 40 horas se divide en 30 horas de autogestión, que significa trabajo que ustedes organizan cuando ustedes requieran, cuando ustedes, así ustedes lo puedan hacer dependiendo de sus múltiples actividades como docentes. Las sesiones en video, pues, se realizan de 11 a 1, 11 a 13 horas en las fechas indicadas, que es del 27 de enero. Perdón, del 23 de enero al 27. Esas son las sesiones, o lo que son las fechas que van a venir en nuestra constancia. De 2023. Bien. Requisitos para la acreditación. La asistencia de, este, al menos el 80% de las sesiones en video. Más adelante les voy a explicar cómo, cómo pasamos esta asistencia. Igual lo mismo aquí las, las fechas. 27 al, son 23 al 27. La calificación es mínima de 8 y se tiene que entregar el producto final. El curso va a terminar el 27 de enero, que digamos es viernes, pero vamos a tener oportunidad de entregar el producto final hasta el 1 de febrero. Espero que aquí no queden de dudar sobre la fecha del producto final. Y, bueno, el producto final va a constar de dos partes. Un video con una clase y otro video con una opinión del curso. Van a ser dos videos los que van a entregar. Pero, bueno, se van a ir generando a lo largo de estas sesiones. Y, aparte, bueno, para esta fecha, este límite de entrega de estos productos, vamos a tener el miércoles primero de febrero. Va a haber unos días adicionales. Vale. Entonces, esos son los lineamientos de acreditación del curso. Ya están guardados, ya quedaron ahí. Y, bueno, pues ya los estamos dando a conocer. Para la sesión 1, tenemos aquí unas lecturas. Estas ustedes, nada más las voy a explicar. Ustedes lo pueden realizar, pues, un ratito más tarde, cuando acabe ya la explicación y entremos a la sesión de preguntas. Bueno, pues ustedes lo pueden hacer. Uno habla sobre los formatos de video. Por ejemplo, el formato de video es la extensión de los archivos. Ok, no estoy silenciado. Debería de poderlos escuchar. Si me confirman aquí que sí, sí, sí están recibiendo. Sí, se escucha. Sí, sí está teniendo audio. Debe ser la maestra. Sí, se escucha. Muchas gracias. Vamos, en este caso del audio, este, aquí está la maestra Nayeli en frente de mí. Está checando que sí, no me silencien. No sé si se escucha. Este, para tratar de evitar estas, estas interrupciones. Bien. Les comentaba, los dos documentos que vienen, uno es para hablarles acerca de los formatos de video. Por ejemplo, este, el más común, pues, es el MP4. Entonces, viene una pequeña descripción de qué se trata ese formato. El MU. Este formato hace algunos años en Mac, lo que era, este, los iPods, cuando reproducían video, traían mucho este formato. WMV era la competencia porque era de Windows. Y, bueno, varios dispositivos seguramente hemos tenido con el paso del tiempo que nos ayudan a grabar video digital. Seguramente han utilizado alguno de estos. Si se fijan, aquí no viene el MP3. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el MP3 es exclusivamente de audio. No es para video. Entonces, bueno, aquí vienen algunos, algunos formatos y alguna descripción de cuál es el antecedente. Si se fijan, pues, la fuente es, este, Adobe. Adobe, bueno, pues, es una marca de software, una empresa que se dedica a hacer software. Y trae ahí algunos, algunas aplicaciones que se dedican también a edición de video. Entonces, de ahí es la fuente donde viene este documento. Hay que darle una leída. Lo podemos nosotros, este, cerrar. Y checamos el siguiente, que también es otra fuente, pero relacionada igual a los mismos, otra perspectiva de los mismos formatos de video. Entonces, de igual manera, pues, si fijan, a lo mejor repite un poquito el MP4, el AVI, el MP, este, y, bueno, viene aquí una explicación, es fuente o con fuente a bibliográfica. Entonces, en el primer paso de esta actividad, pues, es realizar esta, esta lectura. Y en un archivo de Microsoft PowerPoint, van a hacer una, en una diapositiva, van a plasmar un diagrama o esquema o nota, como ustedes se acomoden, donde ustedes organizan los diferentes, este, formatos de video que nos va a presentar, este, estos dos documentos. Si ustedes gustan consultar una tercera fuente bibliográfica, gustan consultar, este, puede ser otra página de internet, tienen alguna noción de esto, tienen a lo mejor algún libro, algún libro que les llamó la atención en las ferias del libro, lo compraron. Bueno, ahí nos platica de eso, pues, también se vale aumentar la información, ¿vale? Entonces, esa sería la primera parte. Si ustedes se fijan, aquí viene la tabla de contenidos. Esta actividad va a constar de cuatro, bueno, son tres, tres partes, tres acciones a realizar. Vamos a ir a la segunda, ya sea, clicando aquí en esta pequeña flechita o yéndonos al paso número dos. Viene ahora el software de captura de pantalla. Y el primero son los formatos en los cuales nosotros vamos a encontrar los videos. Este segundo forma parte de la explicación de lo que es la captura. Ok, ¿cómo hago la adquisición de datos o la adquisición de ese video? Aquí en abajo les puse una lectura. Y, bueno, nos va a hablar de algunos programas. El programa que vamos a utilizar nosotros es Filmora. Y, bueno, de ahí de su biblioteca es una nota que viene en su blog. Y, bueno, pues viene una tablita. El mismo Filmora trae un módulo que nos ayuda a guardar la pantalla, también a grabar la pantalla, pero, bueno, pues tiene algún costo. Viene el Split, Snagit, la barra de juegos de Windows 10 también les ayuda a grabar video. Pero, bueno, ahí hay que estar ejecutando un juego para que me permita hacer la grabación. Algo que identifique como juego. Movavi, Ice Cream. Nosotros utilizamos mucho este Ice Cream. Da licencia para dos máquinas. Y, bueno, vienen aquí algunas opciones. La mayoría, pues, sí son de pago. Entonces, este, es conocer el software y ver cómo podemos capturarlo. Algunas características que van a hacer que uno sea más gran, más costoso que otro. La duración de los videos que puede guardar. La calidad del video. Nosotros, la calidad, pues, vamos, lo más comercial es referirnos a las pantallas de video. Las que ponemos en la sala, en la casa. Hace unos años, cuando empezaron a salir las pantallas digitales, decían que eran HD. Pasaron pocos años y luego resulta que no, que ya eso estaba obsoleto. Y luego era el FHD o Full HD. Que son más píxeles en su pantalla. Desde hace unos años, pues, casi la mayoría, creo que estamos en el estándar de 4K. Que es igual, más píxeles. Hay otro parámetro que es el número de veces que se actualiza por segundo. Cuando menos, creo que la mayoría de las pantallas son de 60. Hay algunas que dicen que son 120. Y ese es el número de cuadros que va cambiando. Si recordamos nuestros videos analógicos, la cinta así viejita de las películas, la verdad, las películas, vienen varias fotografías. En ese formato analógico se pasaban mínimo 24 fotografías por segundo. Entonces, la analogía en digital son los fotogramas por segundo. Entonces, esas son como que características para hablarles así. Si no saben nada, de qué estamos hablando, ¿no? Si tenemos un grabador que sea 4K, pues, posiblemente necesitemos grabarlo de una pantalla que sea 4K. O sea, de la fuente. Y esos programas tienden a ser muy costosos. Trabajamos el Full HD, que es la mayoría de la resolución que tienen nuestras pantallas de computadora. Y con eso trabajamos bastante bien. Entonces, esto nada más es una nota. Si alguien quiere googlearlos y aumentar un poquito la información de cada uno de ellos, pues, adelante. Vamos aumentando lo que es nuestro acervo en conocimiento. Y, bueno, de todas maneras, aquí viene alguna descripción de qué es lo que puedo hacer cada uno de ellos. Esta heredita bibliográfica de, ah, sí, leo y entrego un producto. En la misma presentación que vamos trabajando, recordemos, en la parte 1, formatos de video, nos pedían una diapositiva, un diagrama. En esta segunda parte de esta actividad, lo que va a hacer es que vamos a agregar diapositivas y vamos a, este, hablar de lo que son los grabadores de captura, o los programas de captura de pantalla, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a escribir aquí? Bueno, pues, características. Puede ser solo de las marcas que vienen ahí en ese archivo de referencia. O si ustedes gustan, pueden buscar algún otro, ¿vale? Bueno, esa sería la segunda parte de esta primera actividad, producto de esta sesión. La tercera, pues, más que actividad, es que ustedes aprendan, bueno, los otros programas serán de pago. Aquí nosotros podemos utilizar Teams. Teams no es gratuito. Teams generalmente, o sea, es una aplicación de pago, pero por el convenio que tenemos nosotros como institución Politécnico, pues, nos lo dan gratis. Entonces, nosotros, como les comenté en la sesión del día de hoy, se está grabando. Se está grabando lo que yo estoy compartiendo, lo que lanzo en mi pantallita, y lo que vayan viendo ustedes ahí en la pantallita, eso se va grabando. Al final me entrega un archivo. Ese archivo yo lo puedo guardar. Lo que viene en este tutorial, si ustedes le dan un clic, es paso a paso lo que yo les sugiero. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Creo un grupo en Teams, estando en Teams, creo un grupo donde nada más vaya a entrar yo, no necesito que entre nadie más. Inicio una reunión, grabo la reunión, y me pongo a explicar lo que yo quiera. Incluso puedo hasta, bueno, cuando comparto la pantalla, puedo abrir una presentación de PowerPoint, una hoja de cálculo, puedo hacer lo que yo quiera, lo estoy compartiendo, y eso que se está compartiendo se está grabando. En este caso, les sugiere que utilicen este programa de Teams para elaborar tres segmentos de la explicación del mismo tema. Cada segmento una duración menor a cinco minutos. Les decía que en esta actividad no se trata de que lo hagan en tal cual. ¿Por qué motivo? Porque esos cinco minutos que va a durar son lo que van a ocupar ustedes para su sesión de la clase que van a entregar como proyecto. Por eso les decía, no necesariamente la tienen que hacer. Pueden hacer un ejercicio, a ver si es cierto que se puede grabar. Le ponen ahí y nada más saben que es hola y a lo mejor alguna captura de pantalla. Y con eso, pues, lo vamos a ir agregando aquí. En este caso, pues, vamos a hacer esos videos. No necesariamente, claro, los tienen que hacer hoy. Pero sí, este, alguna captura. Esto los vamos a ocupar para el proyecto final. ¿Sale? Les dice que en el primer video deben de aparecer para hacer la captura de la clase. Así como al principio me veían a mí que estaba aplicando, explicando antes de que compartiera, así debemos de ubicarlos a ustedes. Dice, guardar los clips de video en una ubicación de su computadora. Ahora bien, como nosotros van a ver en el video, aparece una carpetita en los archivos donde están los, lo que se va grabando, los recordings. Ustedes lo descargan y lo guardan en su computadora. Donde ustedes sepan que lo pueden acceder y que ustedes lo van a utilizar posteriormente. No hay que dejarlo en línea, lo vamos a guardar para su uso posterior. Las capturas de pantalla que demuestran esta actividad. Yo les decía, no hagan los cinco minutos ahorita. Nada más vean el video cómo se hace. Con calma, regrésenlo, adelántenlo. Es un tutorial, es lo que yo estoy haciendo ahorita. Si quieren 30 segundos, 10 segundos, que ustedes están haciendo eso y le ponen captura de pantalla. ¿Cómo hacemos la captura de pantalla? En su teclado va a haber una tecla que dice INPAN. Generalmente está hacia el lado derecho. Tienes tu micrófono apagado. Silencio tu micrófono, profe. Silencio, está bien. Ok, gracias. Sí, ya por ahí me acaban de silenciar. Les comentaba, la captura de pantalla es una tecla que viene en su teclado que dice INPAN. Esa tecla que dice INPAN, a veces hay que presionar la tecla FN. Eso va a depender de su teclado. Pero, por ejemplo, yo les voy a explicar. Aquí yo, en el caso de la mía, tengo que presionar la tecla FN. FN está abajo a la izquierda, al ladito de control. Presiono y no hace nada. Si no, hasta que yo vaya y abra PowerPoint. Aquí abro una presentación nueva. Simplemente borro lo que está y me voy a la opción de pegar. ¿Ya creen? No hizo nada, por eso. Nuevamente me regreso a Teams, por ejemplo. No es cierto, aquí en el módulo, le estaba compartiendo esto. Voy a presionar función. Digo que a veces va con este FN y a veces sin FN. Cuando yo vi aquí inicio y le di pegar, si se fijan, aquí está la captura de pantalla de lo que yo estaba viendo. Y aquí yo ya puedo editarla, recortarla un poquito, acomodarla e ir formando la explicación de lo que yo voy haciendo. Ese proceso de captura de pantalla, aquí en los cursos de SINADEP, muchas veces les pido, bueno, mándame una captura de pantalla de lo que estás haciendo. Entonces, la captura de pantalla es tomarle la foto a lo que estoy viendo en el monitor. El screenshot dicen ahora en el celular. Y, bueno, lo voy a ir documentando en un archivo de PowerPoint. Esa sería esta actividad. Aclaro, no hay que hacer los tres segmentos de cinco minutos, nada más un demo, así lo pude hacer. Si ustedes continúan con el video, y bueno, aquí tenemos invitados que no son propiamente arroba IPN. Si están en alguna otra institución educativa, muy probablemente con su cuenta de correo institucional también tengan acceso a Teams y puedan grabarlo. Si nosotros no tenemos esos accesos, pues aquí en el video también nos va a mostrar cómo hacerlo con Zoom. Zoom es el programita que también se puso de moda ahora. Aquí está la explicación de cómo se hace en Zoom. Nuevamente vuelvo a iniciar una reunión donde nada más esté yo. Vuelvo a compartir y voy a iniciar la grabación. En el caso de Zoom, lo único que tenemos que ver es dónde lo va a guardar. Si lo descarga en una carpeta propia o lo va a descargar o lo va a guardar en línea. Eso lo tenemos que checar para que al final nosotros podamos recuperar ese archivo. Entonces, este video lo pueden ver ustedes a detalle. Me parece que dura una media hora, si está algo larguito. Pero, bueno, lo pueden ustedes observar con calma. Y ya sea que les guste Teams o les guste Zoom, es una opción gratuita que nos permitiría hacer estas grabaciones. En el caso de Zoom, cuando tenemos la cuenta gratuita, las reuniones son de 40 a 45 minutos. Pero, si nosotros estamos solitos, no hay problema. Si están dos personas, tampoco tenemos límite de tiempo. Cuando en la reunión inician tres personas, a partir de ahí empiezan a correr los 40 minutos y de ahí nos cortan. Por lo que les decía, una reunión donde ustedes estén solitos y le ponen grabar. Y, bueno, ya después recuperan el archivo y ese archivo se puede. Trabajar, ¿sale? Entonces, esta sería la tercera parte. Grabar cualquier cosa. No necesariamente eso. Eso es para el final. Pero sí, este. Una captura de pantalla de que algo hicieron. Ya sea en Teams o ya sea en Zoom. Ambos son gratuitos. Y, por último. Acá me saltea el. Que sigue. Dice videos de fuentes externas. Dice, considera la opción de descargar un archivo de un dispositivo externo. Puede ser su celular. A eso me refiero con dispositivo externo. Ustedes hagan con su celular una grabación. Acuérdense que su celular generalmente es más larguito, es más alargado. Yo les sugeriría grabar en horizontal. Si ahorita ya están asistiendo a la escuela o algo así. Algo de alguna práctica. Si sus cosas son en la computadora. Programación. Bueno, pues con su celular. Grabar la pantalla. Grabar algo para que tengamos algo de material externo. Y no vean que nada más es captura de pantalla. Sino que nosotros podemos hacer esto con cualquier tipo de video. La grabación mediante un dispositivo móvil. Bueno, pues está considerada en este dispositivo externo. Igual si ya tienen un archivo de video de hace tiempo. Igual podemos meter la memoria USB. Y a eso nos referimos. Un archivo que se haya grabado en algún dispositivo. Que no sea aquí Teams o Zoom para grabar pantalla. Y bueno, pues el tema de su video. De lo que va a tratar su clase. Recuerden que si ustedes lo van a elegir. Entonces este video tendría que ser en concordancia con eso. Algunas veces, por ejemplo, profes que dan física. Van a explicar alguna. Van a en laboratorio. Van a tener algún experimento. Y ya previamente tienen algunos videos de ese experimento. A eso se refiere. Con el video externo. No propiamente que estemos aquí en la computadora. En el simulador. Y este grabado. Y nuevamente vamos a agregar diapositivas a PowerPoint. Y vamos a completar un portafolio de evidencias. Con estas cuatro etapas. Esto es lo que sería. O lo que correspondería. A las actividades que ustedes van a hacer el día de hoy. Entrando en materia. Un poquito de contexto teórico. Cerca de los formatos. Acerca de la captura de pantalla. De la obtención de los materiales. Que posteriormente vamos a trabajar. Aquí en la sesión uno. Bueno, esas eran las indicaciones. ¿Dónde me van a entregar ese archivo? Ese archivo lo van a entregar aquí. En el caso de las indicaciones. No les decía que dejaran una diapositiva. Pues para portada. Pero yo se los recomendaría mucho. Para que bueno. Aunque la plataforma me indica. Quien lo subió. De todas maneras. Si nosotros presentamos un informe. Bueno. Que se trabajó aquí. Bueno. Que se entregaron estos archivos. Este. Se tengan los datos de ustedes. ¿No? El formato uniforme. Elementos visuales. Que permitan. Este. Observar cada uno de los ejercicios. Que se están realizando. Y bueno. Lo que les comentaba. Agregar portada. Datos de identificación. Títulos. Si tienen alguna nota personal. Lo que consideren ustedes. Que sea necesario. Para que esa presentación. Sea. Este. Entendible. Y observable. Y todo. Fecha de entrega. Este. Este van a tener hasta el día miércoles. Siempre voy a tratar de darles. Al menos uno o dos días. Si es que el tiempo de calendario. Nos lo permiten. Para que entreguen las actividades. Teóricamente. Es de cuarenta horas. Entre cinco. Deberían dedicarle ocho horas diarias. A esto del curso. Las dos sesiones. Las dos horas de sesiones en video. Tanto la explicación. Como las preguntas. Bueno. Nos restan seis horas. Para realizar este trabajo. Pero bueno. Ustedes organícenlo. Como mejor se acomode a sus actividades. El caso es que este. Se debería entregar. Máximo. Hasta el día miércoles. Y ahorita terminando. Se pueden hacer su presentación. Adelante. Pero bueno. Vamos a empezar a poner. Fechas para las entregas. De los productos. Entonces. Es una presentación. Con la documentación. En capturas de pantalla. De lo que fuimos haciendo. O lo que les acabo de explicar. Que hay que hacer. En el día de hoy. Esa es. La entrega de la evidencia. Primero vienen las indicaciones. Y luego viene aquí. Lo que es la evidencia de trabajo. Viene aquí. Este. La sesión. La asistencia. Muy importante. La asistencia va a ser una pregunta. De lo que acabo de explicarles. Entonces. A ustedes les aparece empezar. Les va a aparecer. Todavía no. Hasta las 12. Yo ya di. La respuesta a esa pregunta. Entonces. Aquí lo ponen. Iniciar. Cuando ya sea la hora. Y bueno. Pues ya les va a aparecer. La pregunta ahí. De algo que yo ya fui mencionando. Hace rato. Y fui cuidadoso. De decirlo al menos dos veces. Y bueno. Pues ustedes. Así vamos a pasar. Lista. Les comentaba. Que aquí está el video. De la sesión 1. Pero ese video. Aclaremos. Es de la. Del curso pasado. Aquí lo voy a poner. Sesión 1. Pero fue del. Curso. 2022. Ya cuando haya hecho. La edición de este video. Pues voy a subirlo. Pero ya va a ser la de este curso. ¿Qué más? Vamos a trabajar con Filmora. Aquí viene un video. De cómo se instala Filmora. Nuevamente un tutorial. Filmora. Ustedes lo pueden googlear. Y les va a mandar. A esta página. Que es Filmora. Wondershare. Que es este. La marca de Filmora. Digamos así. Filmora es el producto. Wondershare es la. La marca principal. Y bueno. Nos permite. Hacer la descarga gratuita. ¿Qué es lo que hacemos con este programa? Nosotros podemos. Ya que tenemos el clip de video. Nos aparece una barra de tiempo. Esa barra de tiempo. Viene por fotogramas. Podemos cortar. Podemos adicionar. Podemos. Que vaya más rápido. Más lento. Controlar la velocidad de reproducción. Y podemos agregar efectos. Y podemos agregar efectos. Estos efectos. La transición de un cuadro a otro. Podemos. Si queremos resaltar algo. Hay elementos que nosotros podemos agregar. A lo que estamos editando. Para que esto resalte. Podemos agregar audio. Pistas de audio. E irlas sincronizando. Con determinado video. Con ustedes. Naveguen en internet. Y entren a Filmora. Filmora va en la. Versión me parece. A 12. Algo así. Y bueno. En todas ellas. Nos permite. La descarga gratuita. Lo único que va a suceder. No tenemos límite de tiempo. Es que nos va a poner. Una barra. Una marca de agua. Que dice Filmora. Cuando ustedes. Si deciden. Este pagarlo. Pues ya no. Ya no va a aparecer esa. En el caso de Filmora. Tenemos un descuento educativo. Y aquí por ejemplo. Vienen las funciones. El plan. Viene el plan anual. El plan perpetuo. Es que nunca vuelven a pagarla. Va en la versión 12. Por ejemplo. Si pagan la 11. Se va a quedar la 11 de por vida. Pero si va sacando. Más actualizaciones. Déjenme ver. Si me aparece Filmora. Con descuento educativo. O para estudiantes. Me mandó la misma página. Según yo. Hay que navegarle un poquito. Pero si este. Yo lo compré. Como por 600. 700 pesos. Hay que buscarle. Navegarle un poquito. Pero si. Si está disponible. Igual también. Este. Si van a utilizar. La versión gratuita. Creo que les da. Siete días de. Plugins y efectos. Que de todas maneras. Hay efectos gratuitos. Conforme ustedes. Lo vayan utilizando. Cada que hay una temporada. Festiva. Filmora saca efectos. Pasa esa temporada. Y les permite. Descargar los gratuitos. Por ejemplo. Ahorita que pasó. La de Navidad. Estuvo disponible. Los efectos relacionados. A Navidad. Los cargan en su computadora. Y ya. Al siguiente año. Ya tenemos efectos de Navidad. Porque van a sacar otros. Otros nuevos. Vuelvo a aclarar. Si es de pago. Este. Creo que cuesta como 39 dólares. En la versión educativa. Este. Lo busco más al ratito. Con más tiempo. Y les publico el link. Si es que alguien está interesado. Pero no es obligatorio. No necesariamente. Tienen que usarlo. La mayoría de estos programas. Funcionan de manera similar. Aunque no hay. Gratuito. No hay uno que tenga. Muchas prestaciones. O mucho. Muchas ventajas. Más que uno de pago. Son muy sencillos. Los que son gratuitos. Pero de todas maneras. Lo podemos utilizar. ¿Vale? Entonces. Esta es la página del programa. Básicamente. Entramos a Filmora. Ahora aquí viene lo que es el registro. Vienen ejemplos. De los tipos de videos. Que se puede hacer. Déjenme regresar. A la página de descarga. Que es el primer link. Que les aparece. Aquí le damos clic. En descargar gratis. Nos va a descargar un archivo. Ese archivo. Ejecutable. Una vez que termine. Pues se encarga de hacer todo. Les comento. Aquí en la. En lo que es la. Plataforma. Viene este pequeño instructivo. De cómo se instala. Pues la versión gratuita. Entonces. Aquí nuevamente. Este. Se van a encontrar. Ahí las indicaciones. De qué es lo que hay que ir haciendo. Pues para que este. Este programa. Vaya instalándose. Y que den su computadora. No hay problema. Con que salga la marca de agua. Podemos utilizar el gratuito. ¿Sí? Después. Este. Bueno. Viene el video. Que estaba aquí. En la actividad. Para grabar. En Zoom y Teams. También. Esta sería. La. La información. Que. Este. Yo les estaría. Proporcionando. En esta. La primera sesión. Y. Este. Procederíamos. Ahora. A la sesión. De preguntas. Voy a dejar. De compartir. Sí. Si levantan su manita. La maestra Rebeca Rodríguez. Maestra Rebeca. ¿Dónde anda? Buenos días. Hola. Este. Tengo una duda. Yo trabajo. Únicamente. Ahorita. En el curso. Con mi celular. Cómo puedo acceder. A acceder. A acceder. A acceder. A S60. No me deja. Me manda a la página del Cente. Me manda a otras cosas. Pero no me deja entrar a la S60. Como les decía. En la barra de navegadores. Este. Sería de escribir la. La. La dirección completa. S60. Sin ADEP. La estoy escribiendo en el chat. Punto com. Entonces. Ahí. Que la escribí. Ya lo hice de esta manera. Pero me manda a la página del Cente. Cursos. Y me manda una opción. Que es login. Y. Al darle en esa opción. O cursos. Me manda directamente a la página del Cente. No me aparece para. Para esa página que usted. Este. Nos mostró ahorita. Ok. Déjeme intentarlo. Por lo menos en el celular. No. En la compu. Supongo que sí. Pero. Déjeme ver. Si lo podemos hacer en el celular. ¿Qué me va a postar maestra. Profe. Yo también lo intenté desde una computadora. Y me mandó como para recuperación de contraseña. Pero tampoco pude accesar desde una computadora. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó lo mismo. Me manda a una serie de menú. Pero no al curso directo. No. No lo manda al curso. Fíjense. Vamos a poner ahí. Déjeme compartir. David. Lo que está mandando es el candado de seguridad. Dice algo de configuración. Que hay que darle clic. Para que puedan los redireccione. Bien. Aquí en la computadora. Ok. Ahorita lo checamos. Aquí ya tengo aquí a las maestras. A ver. Pruebenle. A ver si es cierto. Si algo me quedó mal. Pero no. Fíjense. Aquí estoy ingresando. S60. Por favor. No lo. No dejen que Google complete. Porque si no. Google los manda a la página de búsqueda. Hay que escribir la dirección completita. Así teclearla hasta el punto com. Esto pasa muchas veces. Cuando utilizamos una página que no es muy accesada. Porque Google trabaja en base a número de clics. Entre más clics se tengan. Pues más va a haber. Que aparezca. Más posibilidad de que se aparezca primero. Pero en muchas páginas. O Google cobra. Porque aparezcas primero. Pero. Entonces. Aquí no se pagó eso. Y bueno. Aquí lo estamos viendo. En. Lo que es la pantalla de la PC. De una computadora. ¿Sale? Si lo escribo completo. Y si ingresa. Si yo pongo S60. Sin ADEP. Como estamos acostumbrados. Que Google nos lo busque. Entonces no va a la página. Si no me manda a. El directorio de búsqueda. Y precisamente. Me manda a la sección general. No me manda aquí. A lo que es el curso. Se digan. Puedo desplazar. Puedo desplazar. Puedo desplazar. Y no va a estar. Porque no le quise pagar a Google. Y dije. ¿Por qué me vas a poner primero? Entonces. Este. Aquí. No aparezco. ¿Por qué? Porque estoy mandando. A la búsqueda. Para que no haga esto. Es S60. Sin ADEP. Punto com. Y ahí. De esa manera. Si ingresa. Vamos a checarlo. En el celular. Voy a dejar de compartir. Por acá. Ahí dejamos de compartir. Vamos a ver aquí en el. En el celular. Si no tenemos. Problemas. Ahí. ¿Dónde estaba Teams? ¿Dónde estaba Teams? Ahí está. Siguiente. Aquí en Teams. Y déjeme ver. ¿Dónde están las opciones. De compartir. Compartir. Compartir pantalla y audio. A ver. Me voy a mutear acá. Para no. 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 Gracias. Y no me está escuchando. Ok, aquí desde el celular ya puedo ingresar y puedo navegar en la página, aunque bueno, el software Filmora, hay una versión que se llama Filmora Go, que es para celular, pero ahí sí, creo que no están todas las herramientas y aparte sí se complica un montón el uso sin el ratoncito. Entonces, este, si el programa o el software sí es para computadora. Ya pasó, maestra, si resolvimos la duda. Maestra Rebeca. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, sí, ya. Sí, síganme. Muchas gracias. Ya estoy en esto. Ok, maestra. Este, maestra Analínea. Sí, nos podría hacer falta repetir el usuario y password, es hasta, todo el correo, hasta antes del arroba. De la arroba para adelante ya no, lo suprimimos. ¿Para la arroba? La arroba ya no. ¿En ambos, en usuario y password? Así es. Con el correo que registraron aquí en el curso. Ah, ok, perfecto. Gracias, maestro. Bien, la maestra Claudia Miriam. Gracias, maestro, ya pude ingresar. Entonces, la asistencia sería la actividad, ¿verdad? Gracias. Bueno, es la actividad uno y la asistencia se les va a activar en tres minutos más. Igual, este, cada sesión va a haber una pregunta. Aquí es, este, van a tener dos intentos para resolverla. Entonces, esperemos que me hayan puesto atención y ahí no va a haber problemas. Sí, gracias. ¿Sí? Gracias. Maestra Karen. Gracias, profesor. Buenas tardes. Duda de la actividad que hay que entregar es, aparte del gráfico con las informaciones de los software para crear video, las capturas de pantalla son o de la creación de video con Teams o con Zoom o de fuente externa, ¿verdad? O ambas. De todo. O sea, todo va a ser capturas de pantalla, salvo el primer punto de la actividad uno, era el diagramita. Ajá. Bueno, la parte teórica puede ser en diagramita y lo demás, este, dos y tres y cuatro, que era la captura de video y de uno externo. Ese sí es así como que la evidencia igual. O sea, digamos que si está grabando el video, pues a lo mejor se va a tomar usted la foto grabando el video con otra cámara, alguien que la ayude con otro celular o a ver cómo se nos ocurre. Pero es un solo presentación en PowerPoint que en diferentes diapositivas lleva todas estas evidencias. Ajá. Pero es con las dos formas de video, ¿verdad? O sea, con medio externo y con Zoom o Teams. Ajá, Zoom o Teams. Sí, el que les acomode más. Bien. Gracias, profe. Gracias, doctor Karen. Profe Rubén. Buenos días, buenas casi tardes a todos y todas. Profe, una pregunta. La grabación, ahorita ya la estás haciendo. Es que estaba dando yo una asesoría. Quería ver si la puedo recapitular. En cuanto dejemos de grabar, va a estar disponible. Es más, vamos a cortarla. Así es. Para que mostrarles en dónde está y me digan, no, si ya está, no se compartió. Bueno, es que. Vamos a detenerla. Detener la grabación. Vamos a detenerla. Vamos a detenerla.